Muchachos, yo vi el partido del Real Madrid contra el Manchester City Y seguramente muchos han utilizado la doble pantalla Aprovecho para hacer ese debate con la gente del chat en este momento ¿Ustedes viven los dos partidos a la vez? Uno en la tele, otro en el celu Yo no digo que esté mal que hagan eso Porque al fin y al cabo son dos partidazos Y capaz estás viendo uno y mirás de reojo el otro Pero yo trato de ponerle toda mi atención a un partido solo Entonces miré únicamente Real Madrid City Pero bueno Vamos muchachos a ver Arsenal-Bayern Munich Un partido que no pude ver Debido a que estaba viendo el partido del Real Madrid contra el Manchester City Pero igual le vamos a reaccionar Vamos a dar las formaciones Vamos a también debatir Qué tanto le conviene este resultado al Arsenal Y qué tanto le conviene este resultado al Bayern Munich Lo único es que fue un empate con goles La serie está completamente abierta Se tiene que definir en Allianz Arena Y el equipo que avance de esta ronda eliminatoria Yo creo que va a llegar con mucha fortaleza a la semifinal Capaz no tanta como su rival Porque su rival va a ser el ganador del Manchester City y del Real Madrid Pero es una serie muy complicada Que si bien lamentablemente coincide con el horario de la otra serie que ya mencioné Son dos equipos muy buenos para mí Estilos diferentes Es más equipo el Arsenal para mí Y el Bayern son más individualidades Eso es lo que yo considero El Arsenal juega a tener la pelota El pase corto El buscar espacios Y cada tanto una genialidad de Odegaard o de Bukai Osaka Y el Bayern Munich Por lo que estoy investigando no jugó tan bien Pero pudo haberlo ganado inclusive Y tiene jugadores en mi opinión muy talentosos Ahora lo vamos a reaccionar en el uno por uno Lo que tiene el Bayern Lo que tiene el Bayern Munich también Es que está muy cerca al Bayern De tener su peor temporada De por lo menos los últimos 14 años Literalmente Porque no ganó ningún título todavía Ya ha perdido la Supercopa Alemana Se quedó afuera de la Copa Alemana Va a perder la Bundesliga Y si no gana la Champions Va a ser su primera temporada sin títulos Del 2000 no sé cuánto Lleva 12 ganando la Bundesliga consecutivos Y habría que ver qué títulos ganó En los años que no ganó la Bundesliga Pero hace mucho tiempo Que el Bayern no termina una temporada Sin ser campeón de algo por lo menos Ahora bien Llega a ganar la Champions Y es su mejor temporada Desde el sexete para acá más o menos Son 4 años Acá dicen efecto Kane ¿Por qué ustedes es culpa de Harry Kane? Es efecto Harry Pobre Harry viejo Muchos ponen que no Muchos ponen que no Toma la suerte eh Vamos a ver el partido muchachos El Arsenal fue con David Raya Martín en el arco Ben White William Saliba Gabriel Kiuyor Martín Otegar Figura del Arsenal Jorginho Declan Rice Bukai Osaka Kai Havertz Y Gabriel Martinelli Entrenador Michael Arteta Sin haber visto el partido Podemos decir muchachos Que algo que se le requirinaba muchísimo A Bukai Osaka Era que supuestamente No aparecían partidos importantes Hoy le metió un golazo Al Bayern Múnich Con unos cuartos De final de Champions Una instancia que el Arsenal No llegaba hace muchísimos años Ingresó Tomás Partey Leandro Trozar Y Gabriel Jesús El Bayern Múnich Fue con Noir en el arco Kimmich De Laik Dier Alfonso Davies Goretzka Leibniz 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 Es un super dotado Leibniz 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 Y de Javi Alonso Que culpa del Bayern Múnich Y de Tuchel Es verdad que es una vergüenza Que a falta de 6 fechas El Bayern ni pelea La Bundesliga Pero mirá lo que es la Bundesliga Hermano 28 partidos jugados 28 partidos ganados 4 empatados 0 perdidos 50 diferencias Tiene el Leverkusen Es complicado Mantener ese ritmo Pero bueno Vamos a ver el partido A ver Golazo eh Con todas las letras Yo lo canté ayer esto eh Lo canté ayer Ahí Ahí David No va a la disputa Con firmeza Gana Saka Se reconvierte en la jugada Espera Delicioso Hacia dentro Ese orificio Ya se Que buena definición hermano Como la clava el palo Para amortiguar Pero para mi Saka Vacuna al Bayern mañana Gol de Saka Anotan ambos en Madrid City Mete Gol de Saka Y anotan ambos En Real Madrid City Para la combinada De los partidos de hoy Minuto 12 Ya había Gol del City Gol de Real Madrid Y gol de Saka O sea Una combinada Que al minuto 12 Ya la habías ganado hermano Al minuto 12 Que no cerró ese gol Bueno Este tipo de cosas Jamás podés aprovechar Una ronda eliminatoria De Champions En cuarto de final Contra el Bayern de Munich Esto es para mi Lo que va a pagar Muy caro el Arsenal Los boludos Ben White Mira el gol que se derra amigo La torre Saka Va sacando la pelota No 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 Dios Que equipo tan autodestructivo Es el Arsenal a la vez Minuto 17 Vas ganando 1 a 0 De local Estás muy cerquita De meter el segundo Explíquenme Por empezar Por qué David Raya Martín Sale a achicar De esa manera Si la jugada No lo pide Será que el chabón Tiene mucha agresividad Está muy metido En el partido Está entusiasmado No pide la jugada Que vaya hasta ahí Boludo Si ya está cortando El defensor Va a jugar para atrás Para mí objetivamente hablando El Arsenal tiene Más clara la idea Del juego que el Bayern Es mejor equipo Que el Bayern En líneas generales Hoy en día Pero el Bayern Este tipo de cosas Las aprovecha Y el Arsenal Las regala Para colmo Y en un mano a mano No siempre pasa El mejor equipo A ese pasa El equipo más inteligente O el equipo Que mejor aprovecha Las situaciones de gol Acá tenés un claro ejemplo Te juro que me da bronca Sin ser del Arsenal Boludo Siento que quieren mostrar Algo muy exagerado De que el arquero Sale a cortar A mitad de cancha Que juega rápido Que siguen atacando Que es un equipo agresivo Está jugando cuarto El final del Champions Con el Bayern Loco Flojá un poco No podés canchirar tanto Hermano El que ve que el pase atrás No es posible Sale por afuera Sale mal Kibior no llega Y acá viene la jugada Acá se activa Acá se anima El pase es sensacional Queda a mitad Habilita Ben White Acompañando También queda ahí Lejos de la definición Después el defensor También hace todo mal En vez de jugar para atrás Juga para adelante Erra el pase Después se come la jugada O sea No es error del arquero Nomás Es error de todo Arsenal Pero bueno La salida me pareció La sensación que me da a mí Es que el Arsenal Es un equipo autodestructivo Es penal Si es penal Pero siento que el Arsenal Se compra mismo Un problema que no tenía Sinceramente Y no lo digo por este partido Muchas veces le pasa esto A el Arsenal Inclusive No solamente ahora Sino históricamente hablando Va Harry Kane Amigo ¿Me pueden explicar por qué El arquero Se tiró tan anticipadamente? Es terrible Boludo Ahí Kane no pateó todavía Ahí Kane ni siquiera Puso el pie de apoyo Amigo Está en el aire en ese momento Ya se está tirando Boludo Ahí puso el pie de apoyo Mira dónde está Hola Harry Bueno como no pude ver el partido No pude opinar mucho Sinceramente Pero según el comentarista El relator Mejor dicho Según Mariano Kloss Kane jugó un gran partido Me alegro que así sea Para mí Harry Es un crack mundial De los mejores nuevos del mundo De los mejores jugadores Del mundo Directamente Y además Lo dije varias veces esto La gente se ríe Para mí la vida Le está guardando a Harry Kane Un título muy especial Será una Champions Será un Mundial No lo sabemos Pero Kane pasará De no tener ningún título A tener el título Que todos desean tener Básicamente No sabremos cuándo Pero aparte El fútbol se lo debe El fútbol le debe a Kane Un gran título Esa es la realidad Amigo lo que hace Gabriel Jesús Es terrible Saca Le queda a Gabriel Jesús Atención Va el brasileño Va Buen enganche Gabriel Jesús Ahí está Atrozan Golazo Después de esta jugada ¿Lo ponen o no lo ponen A Gabriel Jesús De arranca en la vuelta? Yo creo que la gran mayoría Ya sabe La característica De Gabriel Jesús Como delantero Debe ser El 9 Más gambeteador Del mundo ¿Estamos de acuerdo? No se me ocurra Un 9 Que gambetí Tan bien Y tanto Como Gabriel Jesús Pero a la vez Le falta gol Para mí le falta mucho gol Para ser delantero centro Le falta esa cuota Goleadora 9 de área Que mete lo que toca Es como Un tiro y afloje Pero bueno Gabriel Jesús Así como capaz Le falte gol Te puede hacer esta jugada Que no sé Que otro 9 Lo puede hacer Sinceramente Mirá 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 lo que hace Recibe Recibe y ya está rodeado Esa gambeta es buenísima Y ese toque O sea Literalmente Le dejó Gracias a su creatividad Para gambetear Un penal El movimiento a trozar Golazo Golazo Venga Gabriel viejo Ok Tenemos que ver Las dos polémicas Que están dando vuelta Por las redes sociales Inclusive si no me equivoco Hubo una queja Del entrenador del Bayern Mio de Tuchel Frente al árbitro Por la respuesta que le dio Vamos con la primer jugada Polémica Desconozco en qué minuto fue En qué contexto fue La verdad Eso es lo que no me gusta a mí Porque no sé del minuto Pero bueno Fue durante el partido Básicamente Salía de fondo para el Arsenal Saque de arco Sale jugando el arquero Le agarra con la mano El defensor Le acomoda Y sale jugando el defensor Apenas ocurre esto Se ve a Harry Kane Y a un par de jugadores Más del Bayern Quejándose No es que no se dieron cuenta Se quejaron El árbitro cometió Un gran error Era penalti por una mano Fue una locura Ellos pusieron el balón En el suelo Él silbó Y el defensa tomó La pelota con la mano Además Tuchel reveló Que lo que más le molestó Fue la explicación Del árbitro a sus jugadores Haciendo de menos La pena máxima Por ser un simple error Algo que molestó A todos en el Bayern Unich Lo que realmente Nos hizo enojar Fue la expulsión En el campo Él le dijo A nuestros jugadores Que fue un error de niños Y no dio el penalti por eso Unos cuartos De final de Champions League Es horrible Es una horrible explicación Error de niños Error de adultos Lo que sea Nos sentimos molestos Porque fue una gran decisión Contra nosotros Concluyó Es una horrible explicación Para mí Les soy 100% sincero Si el árbitro Dio la orden Para que salga jugando De arquero Y verdaderamente Tocó el silbato Esto es penal Esto es penal Es verdad que es un penal De niños Como dice el árbitro Es un error Muy boludo Para no tener en cuenta Así es verdad Como dijo Tuchel Estamos unos cuartos De final de Champions El tema es que hay que ver Viste Que tan así fue la jugada Si el árbitro Dio esa explicación O sea Dando esa explicación Te das cuenta Que es penal Porque la justificación Del árbitro Fue que Fue un error muy tonto Como para cobrarlo Básicamente Entonces evidentemente Es penal Si fue un error tonto Fue un error al final Acá no importa Que tan tonto sea el error Acá lo que hay que analizar Es simplemente Si el árbitro dio la orden O no para que salgan jugando Si antes de que el arquero Haga esto El árbitro tocó el silbato Esto es penal Si no tocó el silbato No es penal La jugada de polémica En Londres Todo Bayern Múnich Reclamó penal Jugando de doble nueve Lo hace habitualmente Arteta Por supuesto que Estrozar de un izquierdo Ahí está A sacar la pelota Así la tiene Raya A ver A ver A ver Cuando se escucha el silbato Lo hace habitualmente Arteta Por supuesto que Estrozar de un izquierdo Ok Acá tenemos otra cámara Bien 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 Ahí saca el arquero La agarra con la mano Y fíjense como Harry Kane Se da vuelta Y pide el penal Creo que Sané también Lo piden Se dan cuenta No Mirá como la agarra Y volaron 2 a 2 en el estadio Emirates Por la ida de los cuartos de final de la Champions League Iban 21 minutos del segundo tiempo Cuando el arquero del cong 21 minutos del segundo tiempo En el conjunto inglés David Raja Realizó un saque de arco Hacia Gabriel Magaláez Su compañero Que estaba dentro del área grande El brasileño Tocó la pelota con la mano Y Kane Y otro jugador de los germanos Reclamaron el penal Pero el referee sueco Glenn Neiber Ordenó la continuidad del juego Inmediatamente Todos pedían el penal Es que el arquero Apoyó la pelota Sobre la línea del área chica Para realizar el saque de arco correspondiente Pero en ese lapso Se la pasa a su compañero Gabriel Magaláez Distraído el brasileño Agarra la pelota con la mano Y repitió la ejecución Cuando el alférico Ya se encontraba en juego Los jugadores del Bayern O reglamento Justamente reclamaron el penal Aún así No sancionó nada al respecto Ok muchachos Conclusión penal ¿Qué opinan la gente del chat? ¿Es o no es penal? Es una jugada muy polémica Que podría haber sido un penal muy estúpido Pero ven que el Arsenal Boludo Es un equipo todavía Inocente Para este tipo de partidos Le falta Le falta Es un equipo verde Tiene un buen entrenador Un buen funcionamiento Un buen equipo Pero todavía le falta ese golpe sobre la mesa Yo pensé que el golpe sobre la mesa Había sido el Porto En octavos Porque fue una serie que le costó mucho La remontó Pasó por penales sufriente Pero pasó Y ahora pasa esto Yo creo Que el Arsenal Tranquilamente Puede ir a Alemania Y ganar Tranquilamente Puede ir a Alemania Y perder también Obvio Es fútbol Puede pasar o no puede pasar Pero en esta serie se define Qué tan en serio se lo va a tomar Creo yo Por lo menos en el continente europeo Ya si se queda fuera ahora Demostró No estar a la altura No por lo futbolístico Sino más por detalles Y justamente Las Champions son detalles Es así Pero si le da vuelta La cara A la eliminatoria Y lo deja fuera del Bayern Agarrate Agarrate Y vamos a ver La segunda jugada polémica La segunda jugada polémica Que para mí Vamos a verla Último minuto del partido Queda Bucaio Saca mano a mano Frente a Neuer Lo amaga Y tac Para mí Esto no es penal ¿Sabes lo que pasa? Que en la primera cámara Aparece penal Porque Queda mano a mano Saca Medio que se lo gambetea Y se cae Pero cuando ve la repetición Te das cuenta que saca Se lo saca encima Y él lo choca A Neuer Neuer se queda quieto Parado Y él lo choca Hay muchos que le requirían La definición A Saca ¿Qué tendría que haber hecho Para ustedes? Para mí está bien lo que dice Se lo quiso amagar Y bueno Pero si ahí definía de primera No era Golden and Pee Anticipa muy rápido La jugada de Neuer Pero bueno muchachos Empató El Arsenal Frente al Bayern Munich 2 a 2 Partidazo Y veremos Cuando juegan la vuelta A ver A ver A ver A ver UEFA Champions League Miércoles 17 de abril A las 16 horas Mismo día Y mismo horario Que la vuelta Del City Contra el Real Madrid Así como están Escuchando Este miércoles Ya sabremos Los 4 semifinalistas De la UEFA Champions League 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 De la UEFA Champions League